Voy de camino a Yauquemeca, Tlaxcala, es uno de los municipios con mayor arraigo en el tema del carnaval. Además es uno de los más bonitos del estado, si no es el que más vistoso es por la indumentaria que ahorita les voy a presentar. Y bueno, pues quiero que me acompañen a conocer un poco más de lo que es el carnaval de Tlaxcala y en específico este de Yauquemeca. Cuando llega febrero, la gente se transforma en huehue, recordando que los tlaxcaltecas siempre han sido guerreros. Con máscaras y grandes penachos, llevan alegría y detonan economía en sus pueblos, para no olvidar nuestro pasado y tratar de superar nuestro presente. Esta es la fiesta grande, es la fiesta de carnaval que une a familias en Yauquemeca. Todos vienen a disfrutar esto que es el carnaval, el carnaval de Tlaxcala y en especial hoy de Yauquemeca, uno de los más padres de Tlaxcala. Y bueno, pues representa también una derrama económica. Yo sé que cierran esta calle, pero es parte de nuestras tradiciones y qué haríamos sin ella si fuera lo contrario. Entonces, bueno, pues como ven, vamos llegando y vamos a ver si les podemos mostrar alguna de las, de las camadas que están. Aquí conocí a doña Patty, una señora que prepara unos tacos deliciosos y que me dio su opinión sobre el carnaval de Yauquemeca. En esta temporada de carnaval es muy bueno para nosotros, hay que venirle a echarle ganas, que es tan sabroso y... para echar un taco de ojo. ¿Pasan también? Pues sí, pasan los muchachos, pasan las muchachas, todos. Diablos señorita. Todo divertido, ¿no? Y es que la belleza del carnaval de Tlaxcala y en específico el de Yauquemeca no solo radica en el vestuario de los huehues, también en la belleza de las bailarinas. Conocimos a Isabel y a Lupita, quienes nos contaron su sentir acerca del carnaval y cuánta pasión le ponen a lo largo de los años que llevan bailando en esta tradición tlaxcalteca. Llevo aproximadamente 15 años bailando. Empecé en una camada pequeña y pues bueno, el día de hoy ya me encuentro bailando en la camada monumental de Rosario Cotosco. El carnaval es algo que se siente y que se tiene que vivir al mil por ciento. Es más, allá de una tradición, es toda una experiencia que se celebra año con año. Yo voy a hacer 5 años. 5 años. ¿Tu pareja? 10 años. Él baila desde la infantil. ¿Vas a seguirlo haciendo? Claro. ¿Le invirtieron este año también a ti? Muchísimo. Tiempo, esfuerzo, desveladas, sobre todo. Hay quien no le gusta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué les dices? Pues que es una tradición muy bonita, o sea, es mucho color, mucho baile, o sea, conoces gente de todos lados. En verdad es una tradición muy hermosa que tenemos en el estado de Tlaxcalteca. ¿Te gustaría que desaparecer? No, para nada. Nos cruzamos con la compañía de danza Arte en Movimiento, quienes viajaron desde Colombia para participar en lo que se conoce como el Día de la Fraternidad, que organiza el municipio de Yauquemeca. ¿Qué les pareció el Carnaval de Tlaxcala? Bueno, realmente creo que todos nos gusta. Como puedes ver, nuestros trajes tienen brillo, tienen mucha elaboración y los trajes que utilizan también, pues, se relacionan mucho. Nos gusta mucho el tema de las plumas, los tocados son inmensos. En general, todos nos ha encantado realmente. Oye, hay gente que no le gusta el Carnaval de Tlaxcala, que dicen que es mucho ruido. Ustedes, como extranjeros, ¿qué dicen a esas personas que no les gusta? Bueno, yo creo que definitivamente uno debe abrir la mente y abrir la posibilidad frente a este tipo de festivales y este tipo de espacios donde se recoge todo lo que tiene que ver con la cultura y es algo que no debemos dejar perder y es algo que acá en Tlaxcala lo están haciendo y que toda la gente, no solamente de México, sino del mundo entero, debería hacer parte. Francisco Villarreal, alcalde de Yauquemecan, afirma que su Carnaval es el mejor de Tlaxcala. Pero el Carnaval, para que te guste, hay que entenderlo. El Carnaval de Yauquemecan es el número uno en todo Tlaxcala, amigos. Y de antemano, el próximo año, bailaré un ratito, ya tengo mi traje y lo bailaré con todo respeto hacia los yauquemecenses y los tlaxcaltecas. ¿Cuánto ganas por hacerlo? Pues no ganamos nada. Más que nada es el gusto que tenemos hacia nosotros. Es un gusto bailar. Al momento que te escuchas la música, sientes que luego, luego te empiezas a bailar, empiezas el movimiento, el bailar y todo eso. De las personas que no les gusta el Carnaval, yo creo que no se sienten el, digamos, al 100, al 100 con Tlaxcala. Digamos que, pues no sienten lo que es el amor al estado de Tlaxcala. El Carnaval es una tradición. El que desde pequeños con mis niñas, aquí las vemos, yo desde aquí tienen sus trajes. Y mi niña, esta chiquita tiene 3 años, la otra tiene 5 años. Entonces, desde pequeños hay que inculcarles esa tradición hacia el Carnaval, para que no se vaya perdiendo. Es la prima de mi esposa, el primo de mi esposa. Ella es mi esposa, bueno, ella no baila, bailó 13 años. Yo llevo ahorita alrededor de 7 años bailando. Hay que invertirle dinero. No, mira, haz de cuenta que eso del Carnaval, pues sí es económicamente dinero, ¿no? Pero sí hay que irle invirtiendo poco a poco. Este traje yo lo tengo alrededor de unos 50, 55 mil pesos en el traje. En el penacho tengo invertido lo que viene siendo alrededor de unos 30, 35 mil pesos. La careta me costó 3 mil pesos. Entre el público me encontré a Juan Carlos Sánchez García, el Saga, como lo conocen. Un empresario que defiende a capa y espada el Carnaval de Tlaxcala. Ustedes están viendo todo este escenario, que es algo que nos enchina la piel y nos llena de orgullo de ser plascatecas. Orgullo de decir, somos una de la nación. En esa presentación hay huevos que tienen trajes de 100 mil pesos, pero también hay trajes que no valen más de 6 mil. Ya son usados. Hay unos que rentan. El Carnaval es para todos los presupuestos. ¿Te gustaría que desapareciera el Carnaval de Tlaxcala? No, para nada. El Carnaval es nuestra identidad. Es nuestro orgullo, es nuestra sangre. Yo no voy a defender a muerte. El Carnaval es nuestra pasión, es nuestra identidad. El Carnaval nos une. El Carnaval somos nosotros. El Carnaval es la familia. El Carnaval es el nombre de Tlaxcala y nunca vas a permitir que nadie nos lo toque. ¿Por qué? Porque los Tlaxcatecas somos guerreros. El Saga nos invitó a conocer su camada, Santa Úrsula I, aunque el camino fue un poco lento porque muchas personas se acercaban a saludarlo. Este es el nombre de camadas, Santa Úrsula I, la primera de la cuna del hueve. Es una camada que la conformamos en 40 parejas. Y que bueno, pues, siempre vas a cuidar de corazón tu camada, aunque vayas a muchas. Antes existían, hasta hace más o menos 10 años, solamente existían alrededor de 500 hueves. 500 hueves en todo el estado. ¿De cuántos son? Somos 100 mil. El Carnaval de Yauquemecan es alegría, música y danza. Son las raíces de un pueblo. Es tiempo de vivir la tradición que nos pertenece a todos. La cultura es uno de los tesoros más grandes que poseemos como sociedad. Y hoy, como antes, el pueblo guerrero de Yauquemecan, Tlaxcala, busca defender y preservar su legado.